Él es Paulo, un hombre con más de 50 años de edad. Siempre fue un hombre trabajador hasta que la enfermedad lo derribó y lo postró a esta silla de ruedas. Él fue diagnosticado desde hace algunos años con insuficiencia renal. Me tengo de 14 años, 14 años de insuficiencia renal. ¿Y de hacer cereales? Un año. ¿Y cómo ha hecho todo este tiempo? Mire, mano, yo aquí a veces, porque la vista la perdí hace tres meses, que no veo para nadita, nadita. La noche y el día para mí es igual, una sola oscuridad, ¿verdad? Cuando miraba un poquito, yo salí a los cantoncitos a pedir para hacerme las diálogas. Pero hoy, como yo ya no puedo salir, porque ya si salgo por ahí, ya voy perdido, voy llevándomelo cerca o las parras de espinas en el pecho. Así es que ya no me muevo, pues, de aquí, ¿verdad? Por eso es que yo pido esta ayuda, ¿verdad? El tratamiento de hemodiálisis, a pesar de ser un poco doloroso, es caro, pues, aunque lo lleva en un hospital público, el costo de trasladarse desde el cantón La Quesadilla, en La Unión, hasta el hospital, es excesivamente caro, tomando en cuenta que ya no puede trabajar. Es que a mí me atacan y, pues, tengo que comprar la medicina, pero si no tengo, ¿de dónde la compro? No tengo, ¿verdad? En que los doctores me la receten, voy a pasar, porque ahí donde uno me va a hacer la hemodiálisis, hay un doctor que lo revisa uno y él se lo va a dar, receta, vaya a comprar esta medicina. Y a ver, ellos no recetan medicinas baratas, caras y de dónde uno va a alcanzar, ¿verdad? Porque yo aquí, pues, yo ya, desde que ya me, esta enfermedad me doblegaron a la silla de ruedas, a no ver, ¿verdad? Y a no poder caminar por mi impedimento de mi pie también, a día es que yo no puedo ya más. Paulo es un hombre muy conocido, pues, desde su juventud fue un hombre muy trabajador y laboró por muchos años como cobrador en los buses que recorrían desde su cantón hasta la ciudad de La Unión. Yo, pues, a todo lo que yo me dediqué fue a ser cobrador de buses en la edad de 13 años, ¿verdad? Eso fue mi trabajo aquí para este lado, en estos buses de aquí, ¿verdad? Entonces, el percance mío fue, pues, directamente me cayó diabetes y entonces me cayó una infección en este pie, en un dedo y del dedo, pues, me cortaron hasta por aquí porque hasta por aquí me había podido el pie. La situación de Paulo cada día se agudiza y sus fondos económicos son escasos y aunque él es consciente que su enfermedad de insuficiencia renal no tiene cura, si no encuentra un donador de trasplante de riñón, él seguirá con su tratamiento que hace que su angustia y sus dolores disminuyan mientras llega el alivio. De allí, que este hombre apele a su solidaridad y buen corazón. Entonces, que me ayuden humanitariamente para hacerme la diálisis porque cada seis días voy a sacarme el agua del cuerpo, ¿verdad?, para estar bien, ¿verdad? Y otra cosa, yo estoy pidiendo, pues, la ayudita ahí para mi comidita porque yo no tengo quien me diga, no tengo ni un hijo siquiera en Estados Unidos que me diga, mire, aquí le mandamos tal cosa, yo no tengo hijo allá, ¿verdad?, ni aquí, solo tengo dos que están acompañados, viven por allá, pero viven en su hogar. Si usted quiere aportar a esta noble causa, puede hacerlo poniéndose en contacto con Paulo Guzmán al número de teléfono 7460-1863, con imágenes de César Rivera, Moise Bonilla, TVM El Salvador.